Si quieres en mi vida, digo calladito que te la daré Yo haré lo que quieras, pero no olvidar Con diferencia, distancia, querer Mi vida, si quieres en mi vida, digo calladito que te la daré No es solo un poco, nada más que un poco Nada más que esconder y serán mi bien Ya lo corté y no quiere ser así Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y yo lucho con eso y todo lo que yo estoy buscando Y será muy bien